Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a una nueva reseña literaria de Puro Vicio, Cine y Literatura, vuestro canal de cine y literatura. Soy Guillermo Mas y hoy os voy a hablar de un libro fundamental que es Revolución, de Juan Francisco Ferré, editado en Anagrama. Para mí, lo voy a decir ya desde el primer momento, y así no parece que me voy haciendo lo interesante, es la mejor novela escrita en español en lo que va de siglo, en el siglo XXI. Es la novela, en mi opinión, que mejor habla de nuestro tiempo, que mejor lo refleja, que lo hace con más calidad literaria, con más profilidad filosófica. Es un libro estructurado en 33 jornadas, 33 días, en un diario de su protagonista, Gabriel. 33, es el número simbólico. Al mismo tiempo, es un libro que parece sacado del infierno de Dante. Es una especie de relato realista de nuestro tiempo, precisamente porque está ambientado en el futuro, dentro de 20 años, y coge a un par de milenios, que serían dos personas que hoy en día tienen 20 años, como los tengo yo, pues coge a dos personajes de esa generación y los coloca en la crisis de los 40, y en un mundo que ha sufrido, pues es un poco agravado lo que ya se puede intuir de nuestra sociedad. Digamos que aquí su autor, Juan Francisco Ferré, que es malagueño, nacido en 1962, hace una apuesta sin querer acertar. Es decir, hay mucha gente que cuando lee lo que se llaman novelas distópicas, utópicas, antiotópicas, este género, que habla del futuro cercano, se cree que se trata de una especie de predicción, ¿no? Es un poco el síndrome Julio Verne, que como Julio Verne acertó con sus novelas de anticipación, algunos inventos, más o menos, pues hay gente que se cree que este género va de eso, de intentar acertar. Entonces, es que cuando el autor dice que vamos a vivir así, es que va a ser todo exactamente como él lo describe. No. Lo que se intenta es acertar en las ideas de fondo. Es decir, que si el autor nos habla de una sociedad hipersexualizada, nos está diciendo dos cosas. Una, que nuestra sociedad está hipersexualizada, y dos, que la sociedad del futuro lo va a estar mucho más. Aunque es algo que, la verdad que yo creo que es difícil que se equivoque en esto, y en tantas otras de las predicciones que hace su autor. ¿De qué trata el libro? Bueno, pues su protagonista, Gabriel, es un profesor, que pierde su empleo, pero recibe una oferta maravillosa para irse a una urbanización hiperexclusiva que tiene su propia universidad a dar clase. Todo en esa urbanización es extraño. Hay un sinnúmero de referencias. Sale hasta el propio dios Abraxas, ¿no? Y no estoy hablando del disco de Santana. Todos los profesores allí son extraños. Y nota desde el primer momento que hay algo que no sabe, hay algo extraño. Y es una sensación de perturbación que tiene el protagonista. Lo va describiendo en su diario, que es lo que estructura la novela, y lo va descubriendo el lector. Desde el primer momento es una novela engancha, porque lo que cuenta a quien esté preocupado por su tiempo le va a interesar. Además es una novela brillantemente escrita. Es difícil escribir mejor que como lo hace Juan Francisco Ferrer en este libro. Es muy difícil. Se me ocurren nombres como Cormac McCarthy y La carretera. Se me ocurren nombres como Michel Huelbeck y Las partículas elementales. Se me ocurren nombres como Philip Roth y La mancha humana. Se me ocurren nombres como Prete Stonelli y La murama. Se me ocurren nombres como Coetze y Desgracia. Y ninguno de esos nombres, de esos títulos, de esos libros, de esos autores, de esos estilos literarios, me parece que esté por encima del de Juan Francisco Ferrer y de este libro de revolución. Que además es un libro que no viene explicado dentro del libro, pero que tiene un diálogo y una herencia con tres películas de Stanley Kubrick. Una es 2001, otra es El resplandor y otra es Ice White Sack, Ojos bien cerrados, que eso que evidentemente se ha traducido al español como Ojos bien abiertos, cuando más bien es lo contrario. ¿Y por qué tiene relación? Bueno, pues porque tenemos a este hombre que se va con su familia a una urbanización, algo que nos recuerda inmediatamente al resplandor, aunque en aquel caso fuera un hotel, y que es una urbanización donde ocurren cosas, desapariciones, muertes, visiones, fenómenos extraños, voces que se oyen. Por otro lado, tenemos fiestas exclusivas con ciertas ceremonias extrañas, lo que también nos puede hacer pensar en Ice White Sack. También aquí está el tema de la infidelidad en el matrimonio, también aquí está el tema de la mentira, etc., como en la película de Stanley Kubrick. Y 2001, quizás sea la más difícil de encajar aquí dentro, pero quizás sea la que mejor encaja. ¿Por qué? Porque 2001 es una película que, bueno, dice Rodrigo Fresan, que se equivocó Kubrick a la hora de echar en el título, pues poniendo una fecha concreta, 2001, porque eso es como ponerle puertas al campo, llegó 2001 y efectivamente las cosas no eran como en la novela. Según Rodrigo Fresan, debía haberlo dejado en Una Odisea del Espacio. Pero bueno, lo cierto es que de alguna forma las predicciones, entre comillas, de Kubrick se han hecho. Es decir, filosóficamente somos hoy en día más parecidos a lo que expone 2001, con ese hombre que está a punto de, por la alteración genética, la bioética, etc., la robótica, de que haya máquinas tan inteligentes y al mismo tiempo tan peligrosas como Jal 9000, y de que el hombre esté a punto de trascender sus propios límites, como ese niño del final de la película de 2001, que es lo que Nietzsche hubiera llamado el superhombre. Pues comparte eso con Revolución de Juan Francisco Ferré, que, sin duda alguna, en este libro nos habla del futuro y, sobre todo, nos habla del presente de forma brillante. Yo es un libro que recomiendo interesadamente. Y también ya quería aprovechar esta reseña para hablar de la otra novela interesante de Juan Francisco Ferré. Cierto es que tiene una que se llama Carnaval, que yo no he leído, que creo que fue finalista del Premio Realde, pero la que sí he leído es esta, que es Providence, y que también interesa a los espectadores de este canal porque trata sobre cine. De hecho, su protagonista es Alex Franco, que es director de cine, y se va de profesor a, después de un primer capítulo, que ocurre, si no recuerdo mal, en Tanger, se va a Providence, a la ciudad de la que era H.P. Lovecraft, que es el que está en la portada de la novela, aunque en una versión Andy Warholiana, se va a esa ciudad, y lo que hace es una radiografía, está en su libro también narrado en primera persona, y se nota mucho la influencia de uno de los autores que más ha marcado a Juan Francisco Ferré, que es Fred Stonellis, con ese tipo de narrador en primera persona, distante, que también nos podría hacer pensar un poco en Joel Beck, esos narradores cínicos, incómodos, atípicos, en primera persona. En este caso, Radiografía a las mil maravillas, la sociedad norteamericana, este es un libro de 2008, de esos primeros años del siglo XXI, de esa sociedad pos-11S, en esta novela se le editan unas cuantas páginas a la 11S, que también propone una historia alternativa del cine, pues una historia donde son fundamentales no tanto los lumieres, esa clase de historias que se cuentan en las pataleñas de cine, y que no tienen ningún tipo de interés, o estas películas como Ciudadano Kane, a las que se les hace la ola, cuando en realidad ya en su tiempo estaban superadas, y hablaban de cosas pasadas, no hay gente que dice que Ciudadano Kane es una película revolucionaria, cuando todo lo que está en Ciudadano Kane a nivel técnico ya estaba en el mal llamado expresionismo alemán, y bueno, aquí lo que hace es proponer una historia al cine alternativa, con mucha importancia, al cine de género y a la serie B, es decir, dos cosas que a mí me interesan, y de las que hemos tratado y trataremos en este canal. Y además, pues le da importancia a directores como Hitchcock, o como Brian de Palma. También es un libro brillantemente escrito, para mí no llega Providence a la altura de Revolución, pero se queda un poquito más abajo, no mucho más, también es un libro extraordinario, para mí son dos obras maestras, es un autor muy poco conocido, que no tiene importancia en los medios, en los títulos mediáticos, escribe de vez en cuando en prensa, en prensa sobre todo andaluza, ya digo que es malagueña, allí se mueve, tiene varios vídeos en la térmica de Málaga, y demás, habla y escribe mucho sobre literatura norteamericana, precisamente, sobre sus influencias, sobre los grandes escritores de la postmodernidad, es un aficionado al género de las listopías, también es un cinéfico empedernido, como se nota en sus libros, y yo pues lo recomiendo a ambos, tanto Revolución como Providence, pero si solo tuviera que recomendar uno, recomendaría Revolución, porque ya digo que para mí es la gran novela en español, en el siglo XXI, al menos hasta la fecha, y desde luego, pues solo contando aquellas que yo he leído, porque de las que no he leído, no las puedo contar, evidentemente. Así que, recomendado queda, si lo encontráis interesante, ya sabéis, os suscribís, ya sabéis, le dais a me gusta, dejéis un comentario, un exabrupto, un insulto, una crítica, una opinión, una recomendación, y nos podéis seguir también en Twitter. Seguiremos subiendo reseñas de libros, seguiremos subiendo críticas de películas, y seguiremos con nuestros programas largos semanales, que como sabéis, también se meten en radio, en espacio 4CM, la radio de Rivas. Muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Hasta la próxima.